bienvenidos a dibujo en línea hoy vamos a aprender cómo dibujar una ciudad como está usando dos puntos de fuga imagina que tienes una hoja de papel en la mesa si lo que quieres dibujar es una simple escena con gente aunque se usa perspectiva no requerirás más que usar un par de reglas sencillas como las que vimos en otro tutorial también puedes dibujar una ciudad plana como ésta usando únicamente rectángulos con cuadritos como si se tratase de la ciudad de saltadilla eso tampoco presenta mucho reto pero si lo que quieres es dibujar la ciudad realista y tridimensional usaremos una línea de horizonte roja como ésta este horizonte se sale de nuestra hoja de papel porque los puntos de fuga son muy lejanos tanto que tendrás que pegar la hoja en la mesa que estés dibujando y trazar los puntos fuera del área del dibujo la otra solución es usar un papel muy grande para comenzar con el dibujo tiramos líneas a partir del punto de fuga 1 y enseguida hacemos lo mismo con el punto de fuga 2 lo que obtendremos es un sinnúmero de cruces de líneas dentro del espacio en el que queremos dibujar el principio que usaremos para construir los edificios lo explicaremos aparte el horizonte rebasa el espacio del dibujo y ambos puntos de fuga están fuera también tiramos dos líneas a partir de un punto de fuga y hacemos dos verticales formando un rectángulo de perspectiva luego marcamos estos tres puntos y los unimos al otro punto de fuga luego unimos las líneas y si remarcamos el rectángulo de perspectiva veremos lo sencillo que es podemos repetir el proceso para dibujar otro volumen atrás del primero así básicamente se dibujará toda la ciudad si vemos ahora sólo el área del dibujo que ya comenzamos a hacer esto es lo que obtuvimos así que usando estas líneas dibujamos un primer volumen como una caja las líneas verticales no están indicadas en las líneas verdes pero las suponemos el segundo volumen lo dibujamos atrás del primero este tercer volumen lo dejamos a la altura del horizonte el cuarto volumen lo hacemos más alto después de dibujar este pequeño rectángulo ya tenemos cinco edificios aquí dibujamos un sexto edificio un poco más grande pero no muy alto a éste le trazamos varias verticales que luego no serán útiles y arriba un pequeño rectángulo tras este edificio trazamos el clásico edificio simplemente rectangular y atrás de éste uno más regresamos a la parte central y hacemos otro edificio pequeño ya tenemos nueve hasta ahora el décimo edificio es el clásico rascacielos rectangular delante de éste hacemos otro pequeño pero rebasa la línea de horizonte aquí otro más pequeño pero detrás de éste hacemos otro medianamente alto y así seguimos trazando otros volumenes usando esta misma fórmula es bueno variar los tamaños grosores y alturas y anchuras porque de este modo la ciudad resultará verosímil después de limpiar un poco tenemos la ciudad en boceto acabada el principio que usaremos para detallar los edificios será el siguiente trazamos un rectángulo en perspectiva y luego tirando líneas a partir de ambos puntos de fuga obtenemos este rectángulo luego trazamos verticales de modo que logramos cuadricular este volumen este mismo tratamiento aplicaremos a cada edificio del dibujo se trata de algo muy laborioso regresamos a nuestro boceto y comenzamos a detallar en el primer edificio que dibujamos tenemos que dibujar ventanita por ventanita con toda paciencia dibujando muchas más ventanas de las que siento que debe llevar pues si no la ciudad parecerá un juguete por ejemplo este edificio solamente tendrá no menos de 70 ventanas y se trata de un pequeño edificio que no se ve completo siquiera a la vez que trazamos ventanas también podemos dibujar otros volúmenes más pequeños sobre los edificios ya trazados aquí en un proceso acelerado dibujamos en boceto usando las líneas verdes así es como quedarán los edificios en general a lo que también añadimos un tono de oscuridad que estará presente en toda la ciudad puesto que la luz del sol vendrá de arriba a la izquierda la sombra estará en todos los edificios a la derecha como puedes ver aquí en color verde en azul indicamos lo que podrían ser edificios que por el material de que están hechos son oscuros de por sí finalmente explicamos que algunos edificios son modificados en su forma para hacer algo más complejo esto se logra igualmente usando únicamente los dos puntos de fuga que tenemos desde el principio aquí pasamos de un rectángulo a una forma un poco más compleja regresando al dibujo puedes ver cómo haciendo el dibujo a mano añadimos poco a poco cada una de las ventanas y detalles el dibujo final es un poco tardado de hacer el boceto es muy rápido el trabajo es tardado por la cantidad de ventanas que hay que dibujar finalmente le añadimos algo de color y ponemos este personaje en primer plano para que interactúe con la ciudad y nuestra ilustración esté acabada esperamos como siempre que este vídeo te sea útil suscríbete para ver más clases de dibujo y dale like si te gustó mira las ligas al final de este vídeo para ver más clases de perspectiva también están en la descripción nos vemos en la siguiente clase chau chau